y me da fichera la fichera fichera fich fichera fich la llama más amarillo y más ahora lo he hecho y 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